En cada esquina de mi casa Con tus besos me alimento porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer que es una brujería Ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como un fuego ardiente Que me penetra toda, toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme Y no hace falta cuerdas para atarme Soy una fiera que aunque la reja le abra nunca escapa de la jaula por amor No hay un cidoto ni un cuentos ni remedios de otros tiempos que me quiten la obsesión de la cabeza Ni ta fantástica lechuza ni las alas de una musa estofadas con melones y cerezas Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer que es una brujería Ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como un fuego ardiente Que me penetra toda, toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme y no hacen falta cuerdas para atarme Soy una fiera que aunque la reja le abra nunca escapa de la jaula por amor Yo lo mezclo con un poquito de alegría Con un poco fantasía me responde tu amor Quisiera que tú me envolvieras con tus capas de torera Eso quisiera yo, eh, tu amor, tu amor, tu amor Brujería Ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como un fuego ardiente Que me penetra toda, toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme y no hacen falta cuerdas para atarme Soy una fiera que aunque la reja le abra nunca escapa de la jaula por amor ¡Brujería!